Música Seguimos en el deportivo, vamos a hablar de rugby ahora porque Urucure continúa con un gran andar en el torneo de la Unión Cordobesa de Rugby Se encuentra como escolta del Jockey Club de Córdoba, le acaba de ganar en la fecha pasada a Córdoba Atleti Consiguiendo así una nueva victoria en este campeonato, ya cosecha 6, ha perdido solamente un partido Y vamos a dialogar con un hombre que ha vuelto a su casa, que ha regresado luego de esta gran experiencia en el rugby profesional de Italia Como es Santiago Grippo y le vamos a dar las gracias por estos minutos Santiago, ¿cómo te vas? Paco te saluda, el gusto de estar un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola Paco, buenas tardes, muy bien, muy contento de estar de vuelta Bueno, me imagino que con mucha expectativa después de tu regreso de ver a un gran Urucure en un gran momento Tal cual como lo recordás porque se fuiste siendo que ya era competitivo y ahora lo sigue siendo, digo Sí, muy contento de regresar, creo que hay un hermoso grupo, chicos muy experimentados Y bueno, hay muchos jóvenes que subieron este año y la verdad están con todas las pilas Y nada, creo que Urucure hoy en el torneo como va, vamos muy bien y eso también, el ganar partidos también te suma a estar emocionalmente arriba Y bueno, es más fácil llevar los partidos los sábados Llegaste en un momento ideal también para Urucure para seguir sumando experiencia, en este caso traer tu experiencia del rugby italiano Que es uno de los más competitivos del mundo Y sobre todo para aportar desde donde te toque Para seguir creciendo con Urucure y llegar a las instancias decisivas Sí, sí, la verdad que bueno, fue la decisión de volver al club, primero porque uno extrañaba Y quería bueno, volver a jugar al club, así desde el 2019 que uno jugaba Y bueno, a mitad de febrero más o menos decidí sumarme Avisé al equipo que me sumaba cuando terminaba la temporada en Italia Así que nada, me sumé con muchas ganas También obviamente para seguir creciendo y formándome Hay un excelente cuerpo técnico Y muchos chicos que me han tocado jugar antes Y que bueno, están en sus mejores años con la experiencia Y bueno, también me sirve para aprender y seguir formándome, ¿no? Pensando en lo que fue esta experiencia en Italia ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue para vos? ¿Qué te ha dejado de estar compitiendo así en el rugby italiano? No, la verdad que personalmente fue una experiencia excelente Yo me fui con mi novia, así que bueno, también fue un poco en lo personal En lo extra rugby fue una muy buena experiencia Y en lo deportivo, la verdad que en este último tiempo Había tenido dos lesiones importantes Y tenía esa espina de querer ir al rugby profesional O de sacarme esa espina, ¿viste? Y bueno, se dio la oportunidad el año pasado Cuando Alfonso Sotola y Lautaro Casado me contactaron Que ellos dos estaban en el Viadana Para sumarme al equipo Y bueno, se dio la posibilidad Y me di el gusto de hacer una temporada en el rugby italiano Que la verdad, el torneo excelente, muy duro Muy competitivo Así que la verdad que sumé un montón de experiencia en ese sentido ¿Cómo fue compartir esto con ellos? Porque incluso, Diego Galeto incluso está allá en el equipo rival Pero digo, encima en el clásico ¿Cómo fue compartir todo eso allá con tus compañeros? Con los cuales compartiste muchas cosas importantes en Eurocure No, la verdad que se hace mucho más fácil A ver, hablando con alguno de los chicos El llegar ya a un país extranjero Que te puedan recibir gente conocida Que estos son amigos de toda la vida Es mucho más fácil, ¿no? El adaptarse, el llegar El que te enseñan la ciudad No sé Que te digan el cómo se hace esto Cómo se hace el otro La verdad que se hace mucho más fácil Y llevadero Así que por ese lado fue un plus importante Para hacer una adaptación rápida En otro país Con Jockey de Villa María Se dio tu regreso a Eurocure Así es de 2019 Que no podías jugar Que habías jugado tu último partido en la Lechuza ¿Cómo fue este regreso para vos? ¿Qué significó volver a vestir la camiseta Del club de tus amores también? No, la verdad que fue una hermosa sensación La verdad que estos últimos años No la había pasado tan bien Si bien sumé alguna experiencia y demás Pero había tenido dos lesiones Que me habían costado regresar Tuve mucho tiempo de recuperación Y bueno, después también Con la posibilidad de irme afuera Se largó un poco la espera De volver al club Así que nada La verdad que me he encontrado Era un excelente momento Y nada, quise aprovecharlo a full Y bueno, por eso la decisión De terminar la temporada en Italia Y volverme a jugar con el club Que la verdad Hacía en el 2019 Que no jugaba con el club Y bueno, la verdad que se extrañaba Me ha pasado los últimos dos años Verlo de afuera Y la verdad que quería estar Y sumarme a la cancha Así que nada Muy contento por volver Pensando ahora ya En la realidad En el presente de Urucure Vienen de ganarle muy bien Al Córdoba Athletic De siete partidos Seis victorias Una derrota Contra el último bicampeón Que es el puntero Además Es un balance muy positivo El que va teniendo Urucure Teniendo en cuenta Que todavía falta mucho Y que después Habrá que iluanar fino En las instancias decisivas Sí, obviamente A ver, el torneo del Córdoba Es durísimo Nos conocemos mucho Los equipos Esa es una realidad También Cada uno A lo largo del torneo Tenemos que ir ajustando Cada vez más Porque hay que achicar Los errores La verdad que El venir ganando O que se den partidos Al grupo lo levante Y te da mucha confianza Pero no obstante Hay que seguir Laburando Semana tras semana Para llegar bien Al fin de semana Todos los partidos Son duros Ahora nos toca Tablada De visitante Y bueno Siempre ir a Tablada Es durísimo Te juegan físicamente Tienen buenos Tres cuartos Así que Así que nada Preparando Una excelente semana Para llegar Lo mejor posible Al sábado Te iba a consultar Precisamente Por el próximo rival La Tablada Que es un equipo Que en la previa Digo No está siendo Tan regular Como lo viene siendo Uno cubre Que está a mitad de Tabla Que busca reacomodarse Pero siempre es uno De los históricos Que tiene la categoría No, sí Sin ninguna duda Creo que bueno Tablada creo que arrancó Con algunas derrotas Pero bueno Ya se empezó a acomodar A armar el equipo Y bueno Metieron un excelente partido El fin de pasado Contra Jockey De Villa María Y bueno Ahora van a estar De local Contra nosotros En el partido De pretemporada A Urú No les fue tan bien Ellos están Estaban mejor físicamente Tienen un buen juego Pero bueno Yo creo que hoy Urú Con el paso De estos partidos Nos hemos acomodado Se ha armado Un lindo grupo Y bueno Hoy tenemos Entrenamiento Hoy jueves Así que bueno Terminar de cerrar Detalles Para llegar Lo mejor posible El sábado La última Santiago Teniendo en cuenta Esto comarcas El grupo Que se ha formado El rendimiento Que vienen teniendo Su lugar En la tabla De posiciones ¿Los ilusiona Para un nuevo campeonato En el torneo De la Unión Cordobesa ¿Cómo lo analizas? No Siempre Siempre La ilusión está Vamos paso a paso Hoy creo que El objetivo Que tenemos como grupo Estar entre los cuatro primeros Llegar a semifinales Después Semifinales Y finales Son partidos Aparte Pero bueno Hoy Recién No terminamos todavía La primera fase De grupo Y bueno Creo que Que debemos Tratar de jugar De hacer nuestro plan De entrenar De ir mejorando Partido a partido Semana a semana Para bueno Para mantener Entre los cuatro primeros Y cumplir El principal objetivo Que es estar Entre los cuatro primeros Y después Uno en semifinales O en la final Son partidos Diferentes Y bueno Se juegan de otra manera Santiago Te agradezco un montón Estos minutos Te mando un abrazo Muy grande Y estaremos en contacto Hasta luego No, muchas gracias a ustedes Hasta luego Ahí pasaba la palabra De Santiago Gripo El jugador Que ha surgido De Urucure Que tuvo un paso Por el rugby italiano Compartiendo así Equipo en el Viadana En el top 10 Del rugby Italia Junto a Lautaro Casado Alfonso Soto Enfrentando a Diego Galeto Todos El jugador de Urucure Que están triunfando En el rugby italiano En el exterior Y bueno Ahora la posibilidad De vestir nuevamente La camiseta De este equipo De Urucure Que está siendo Muy competitivo Que está segundo En la tabla de posiciones Que ha ganado 6 de 7 partidos Disputados Y que el próximo Fin de semana Va a viajar a Córdoba Para enfrentar A nada más y nada menos Que a la tablada Marcamos la pausa Y ya venimos Con mucho más En el depórtico En el depórtico